Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Elimina el agendamiento para prueba de COVID-19 que se realiza en el Centro Cívico de la Ciudad de Encarnación. Ahora se dispone por orden de llegada. Es positivo el hecho de que vayamos viendo un descenso leve, sostenido de los casos en las últimas dos semanas sobre todo. Hablamos de 2.800 casos activos aproximadamente a la fecha. Superamos los 3.000 hace dos semanas. Y lo que no es despreciable aún es la tasa de positividad. Ayer de unos un poquito más de 600 hisopados, 230 aproximadamente dieron positivo, lo que da un porcentaje del 40% aún. No despreciable. Y se va traduciendo en lo que es el ambiente hospitalar, en la reducción del número de consultas ambulatorias, urgencias. Y lo que es sala de internación y terapia intensiva sobre todo, están ocupados en un 70% y un 100% respectivamente. Poco movimiento, justamente por eso ya ayer nos reunimos y decidimos justamente liberar lo que es el agendamiento de PCR. Para ver de esa manera si podemos captar más pacientes, dar también mayor facilidad. Y entonces aclarar a la ciudadanía de que no hace falta más que llamen al call center para lo que es PCR. Sino que directamente acá se va a trabajar con los compañeros de 7 a 9 horas siempre aclarando. Antígenos hasta las 15 horas normal como venimos haciendo. Mayormente queremos priorizar ya los casos sintomáticos, entre el tercer al quinto día, pacientes con contacto al quinto día idealmente hisoparse y de repente por algún motivo de viaje o que hayan retornado, sobre todo los que están vacacionando en el extranjero, que puedan hacerlo acá. Y que podamos detectar y aislarse en los casos que vayan ahondando positivos. Actualmente el departamento de Itapúa registra un leve pero sostenido descenso por casos de COVID-19.